Música Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ha llegado el momento de recorrer Venezuela ya está listo el equipo informativo de EBTV nuestros corresponsales y está Ruth Lara Castillo también vemos a Ramón Vélez a Fabiola Niño a Madeline Palmar a Derlis Marchand y a Jesús Albino todos ellos trabajan para que usted esté bien informado y pronto vamos a tener para ustedes más cobertura y más sorpresas porque vamos a tener más corresponsales en diferentes lugares para que usted tenga más y mejor información al momento de producirse pues es nuestro compromiso con la diáspora venezolana y con toda nuestra audiencia que usted esté bien informado de inmediato les contamos cómo amanece Venezuela Música Bien vamos a iniciar este recorrido en Caracas como siempre lo hacemos y ya está lista Derlis Marchand Pérez ella nos reporta la agenda de este martes buen día Derlis adelante hola buenos días continúa la alta incidencia de contagios por COVID-19 el balance de las últimas horas da cuenta de 1.425 nuevos casos y de ellos 243 en Caracas además reportaron 16 fallecidos y 5 estaban en la capital el gremio médico informó la muerte del presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana Freddy Ceballos quien además se destacó por exigir de manera constante la dotación para los hospitales y en este último año la protección para el personal sanitario ayer también el presidente encargado Juan Guaidó confirmó su recuperación tras dar negativo a las pruebas del coronavirus para este martes está prevista una sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional y uno de los puntos a tratar es la protección y asistencia a los ciudadanos a propósito de la pandemia continúen ustedes con más en el estudio gracias Derlis nos vamos directo al Zulia en Maracaibo está Madeline Palmar y hacemos contacto con ella inmediato muy buenos días adelante hola Carlos muy buenos días continúan creciendo los casos positivos de coronavirus aquí en el estado Zulia y ante esta situación empresarios y comerciantes se unen al llamado que hace la directiva de Fede Cámaras de permitir que este gremio pueda iniciar una jornada de vacunación es por esto que comerciantes y empresarios han asegurado que se necesita de la mancomunidad no solamente política sino también del sector privado para poder entonces iniciar lo que sería un proceso de vacunación aquí en el estado Zulia que permite evidentemente inmunizar a la mayoría de la población es así como las medidas que hoy en día se tienen han quizás frenado un poco lo que es el contagio sin embargo es justamente la escasez de gasolina lo que ha hecho que la movilidad sea restringida y no podamos entonces tener mayores casos de lo que se reportan sin embargo la situación es bastante preocupante tomando en cuenta la situación hospitalaria que se vive en la entidad Carlos así es Madeline no solamente en la entidad la situación hospitalaria del país ustedes saben que disculpen que desde que llegó el destructor de Venezuela Hugo Chávez que en la quinta paila permanezca abandonó los hospitales que la democracia había construido se trajo a una cantidad de médicos y voy a abrir y a cerrar comillas aquí de la isla de Cuba para pagarle a Fidel Castro por esa nueva modalidad del esclavismo por cierto los médicos cubanos en Venezuela han sido vacunados primero que el resto de los médicos del país entonces se cayó toda la estructura hospitalaria porque es que él necesitaba consentir a su padre el coma andante que estaba en La Habana y hoy no tenemos sistema de salud todo lo que se había avanzado acabando con enfermedades que venían del siglo XIX han vuelto a Venezuela seguimos nuestro recorrido y nos vamos al Táchira con Fabiola Niño Fabi buenos días hola como te encuentras hola Carlos buenos días para ti ayer ayer informamos la manifestación que hicieron los transportistas legales que van hacia la frontera específicamente a los municipios Bolívar y Pedro María Aureña la protesta la hicieron en el primer punto de control que se encuentra para tomar la vía hacia la frontera esto debido a que los llamados piratas están realizando carreras cobrando en exceso el pasaje y a estos piratas así les permiten cruzar los puntos de control son como unos siete puntos de control que hay en esta carretera para llegar a los municipios fronterizos pagándole a los guardias nacionales pagándole también a los policías nacionales que son los que están ubicados en estos puntos de control los transportistas legales aseguraron ayer en esta protesta que en el día de hoy se iban a trasladar hasta el punto de control del municipio Capacho Viejo más o menos a la mitad de la carretera para impedir que los piratas lleguen hasta los municipios fronterizos así que en el día de hoy vamos a estar muy atentos a esta convocatoria que hicieron los representantes sindicales de los transportistas a todos sus agremiados para que estén en Capacho Viejo y allí manifestar e impedir que los piratas lleguen hasta la frontera con Colombia ya que tienen ya van a cumplir más de un mes sin poder trabajar esta es la información que tenemos a esta hora Carlos con ella regresamos contigo a los estudios en Miami gracias Fabi y vamos a pedirle al equipo de corresponsales que nos espere en línea porque enseguida vamos a regresar con el reporte de Ramón de Jesús y de Ruth desde el centro de Venezuela pero yo quiero hablarles mis queridos amigos de BBQ 58 yo les he venido contando lo de BBQ 58 lo de la tabla 58 lo que usted puede disfrutar porque familia que come unida permanece unida pero yo les tengo que decir mis queridos amigos que con la compra de la tabla 58 para una persona cerveza draft ilimitada por un dólar y esta es una promoción válida por persona y cuando eso es el miércoles 7 de abril es decir mañana tabla 58 para una persona tiene cuatro onzas de picaña tiene pollo tiene chorizo tiene morcilla tiene una cachapa con queso de mano una yuca zancochada y una ensaladita y por cada persona entonces usted paga un dólar adicional y toda la cerveza draft ¿por qué? porque vamos a conmemorar el día nacional de la cerveza ¿dónde? en BBQ 58 los espero mañana porque está la tabla 58 para uno para dos para cuatro para cinco para ocho y diez personas venga venga a BBQ 58 y disfrute de esa maravilla que es la tabla 58 ya lo sabe tabla 58 para una persona usted pone un dólar adicional se me hace la boca agua cuando veo la tabla pone un dólar adicional un dolarcito adicional y se toma toda la cerveza draft que quiera en el día nacional de la cerveza que es este miércoles 7 de abril usted va y dice mira ahí me dio Carlos Acosta que viniera para acá que me comiera una tablita y aquí tienen mi dólar y vámonos cervecita birreta que llaman vaya usted a disfrutar de la excelente atención del gran menú y de esta promoción que tenemos para ustedes en BBQ 58 estamos ubicados allí en la calle 25 del norwest frente al headquarters de la policía de Miami Dade aquí en la ciudad de Doral BBQ 58 en la promoción del día nacional de la cerveza Our Grill Our Rule Gracias por ver el video Gracias.